Kiko Rivera ha roto su silencio después de que la tonadillera haya mostrado su peor cara insultando a una reportera. La madre de Isa Pantoja, Isabel, vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo desencuentro con la prensa. En esta ocasión, ha insultado a una periodista que le ha preguntado sobre temas que no le sentaron nada bien, lo que ha desatado una respuesta agresiva de la tonadillera. Ante esta situación, su hijo, Kiko Rivera, ha roto el silencio de una manera que ha sorprendido a muchos, ignorando por completo lo sucedido. Así, él parece haber dejado claro que no le importa nada lo que haga aquella, con la que hace tiempo que no tiene relación. Está centrado en su vida, personal y profesional, lejos de ella. Durante los últimos días, Isa Pantoja ha visto que la cantante ha mostrado nuevamente su cara más tensa con los medios, algo que ha sido habitual en los últimos años. Esta vez, una reportera ha intentado hablar con ella acerca del estado de salud de la joven. Y también sobre la posible venta de la finca cantora. La artista, visiblemente molesta, ha respondido de manera abrupta con un insulto que ha generado controversia en redes sociales y en la prensa. Y es que le ha dicho, cállate ya, imbécil, ocúpate de España, todo al tiempo que le ponía mala cara y le daba un manotazo a su micrófono. Todo un ejemplo de lo que es mala educación. De ahí que medios e internautas no han tardado en condenar su actitud, criticando su falta de respeto hacia quien solo cumplía con su trabajo. Tras el incidente, muchos esperaban una declaración de Kiko Rivera, quien ha tenido una relación complicada con la artista en los últimos años. Sin embargo, él ha optado por un enfoque completamente distinto. En lugar de pronunciarse sobre el comportamiento de Isabel Pantoja, ha decidido mantenerse al margen y continuar con su vida profesional. Su reacción ha sido clara. No hacer mención alguna a lo sucedido y centrar su atención en su carrera musical.